PANAL TV No es sencillo mantener un municipio con finanzas sanas y así la recibo, así recibo el municipio con finanzas sanas, con sus problemáticas sociales también por supuesto, también decir que no las tenemos sería estar engañando, si hay problemáticas sociales que hay que atender puntualmente, pero que como siempre lo dije pues es lo bonito de la administración pública, siempre hay algo en que estarse enfocando. Algo que nos reclamó la ciudadanía durante el periodo de campañas es que quiere ver a su gobierno cercano y la ciudadanía normalmente no le interesa si su municipio tiene finanzas sanas, lamentablemente es importante desde luego porque de ahí partimos para todos los programas que se quieren implementar, pero queremos ser un municipio cercano a la gente, donde la gente sienta que sus autoridades municipales están apoyándoles, están escuchando cuáles son sus necesidades, desde luego nos estaremos enfocando mucho al tema de recuperar nuestras calles con la iluminación, hay calles que lamentablemente ya se nos cayó el tema de iluminación, pero le estaremos implementando, estaremos trabajando, tengo el reto de echar a andar el programa de médico hasta la casa de los huehuetoquenses, es un enorme reto que estoy seguro que lo estaremos llevando a cabo por supuesto y sobre todo pues continuar con el desarrollo de nuestro municipio aquí en Huehuetoca. Es una situación compleja, en algún momento dado he dicho que mal de muchos consuelo de tontos, nosotros nos enfocamos aquí en nuestro municipio, ahí hemos llevado la situación de manera paulatina, afortunadamente ahorita no arrancamos con un conflicto social fuerte con el tema de agua potable, pero sí con la convicción de mejorar el abastecimiento de agua potable en las comunidades, poder hacer llegar el servicio a más huehuetoquenses, pretendemos generar la perforación de un pozo de agua potable en la comunidad de San Miguel de los Jaguayes, que es una comunidad muy noble, que durante muchos años ha aguantado el padecimiento de agua potable. Es el reto, es el reto en la toma de protesta, aprovechando que me visitaron mis amigas y amigos diputados federales y los locales no, porque estaban sesionando desde luego, entiendo esa parte y yo no lo pude reconocer, pero hoy lo reconozco, que en el panismo del Estado de México estamos totalmente comprometidos con el cargo, bien pudieron haber dicho, pues me acerco a Huehuetoca, pero era más importante desde luego cumplir con la responsabilidad, entonces entiendo que los compañeros estaban sesionando ese martes 7 de diciembre, pero aproveché para decirles que aquí en Huehuetoca hemos cumplido con todo lo que nos corresponde, los trámites que nos pidieron, la donación del predio, la escrituración de ese predio, porque ya no pertenece al municipio, ya le pertenece el predio al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué nos hace falta? Pues que nos ayuden a fondearlo, que nos ayuden a fondearlo. No queremos que nos den todo, que nos digan cómo lo podemos trabajar, por supuesto, pero que también el gobierno federal y el gobierno estatal nos puedan ayudar a fondear ese gran proyecto que requiere, y que no es proyecto de Milton, que es una necesidad de las y de los huehuetoquenses. Ese proyecto en su momento se dio durante la Administración 16-18, firmamos un convenio de colaboración en los municipios de Teoloyuca, Coyotepec, Huehuetoca, para generar un relleno sanitario de manera intermunicipal. Digo, lamentablemente con las políticas, y ni siquiera era relleno, se buscaba ir trasladándolo hacia otro tipo de tecnologías, con el bioplasma, si no más recuerdo. Pero bueno, con las políticas actuales de nuestro gobierno federal, ese proyecto ya no pudo avanzar, nos están orillando a que sean rellenos sanitarios, y por supuesto que es un reto el poder ya mudar de manera concreta a esa parte. Por ahí entiendo que hay acercamiento con algunas empresas que quieren instalar un relleno sanitario aquí en el municipio de Huehuetoca, y yo le digo que con todo gusto nos estamos sentando con ellos, estamos escuchando sus propuestas, pero siempre con la responsabilidad de cuidar el medio ambiente, desde luego, y cuidar la integridad de las y de los huehuetoquenses. El día primero, desde el día primero me reuní por ahí con los compañeros de Guardia Nacional, desde luego yo alzo la voz y pido que Guardia Nacional se convierta en ese apoyo para las policías, para las policías municipales, cierto es que perdimos el Portasec el año pasado, entendemos las decisiones que se tomen en el gobierno federal, nosotros nos ajustamos y mostramos iniciativa para poder salir adelante desde luego, pero también entonces si perdemos el Portasec, ayúdame con la Guardia Nacional, para que la Guardia Nacional se convierta en ese apoyo de la policía municipal, por supuesto, yo que ofrezco, ofrezco colaboración con los tres órdenes de gobierno, con el federal, con el estatal y por supuesto nosotros como municipal, reforzando nuestra región 20, Zumpango desde luego, hermanándonos con los municipios de Apasco, Tequisquiac, desde luego Huipoxtla, Zumpango es donde se nos llegan a colar muchas situaciones de delincuencia desde luego y obviamente trabajar de la mano con la ciudadanía, que seguridad pública se convierta en ese ente cercano a la ciudadanía de proximidad para ir inhibiendo desde luego los índices de delincuencia que se llegan a tener. Nuestros índices se mantienen, no están tan a la alza, pero tampoco logramos bajarlos, el reto es poder bajarlos y que podamos hacer de Huipoxtla un municipio más seguro cada vez, sobre todo para las mujeres. Estamos haciendo ya la gestión para que a través del gobierno del estado y también de la federación nos puedan dar la oportunidad y también ayudarnos ahí con recurso para que podamos generar una nueva ruta para darle salida a mis vecinas y a mis vecinos del oriente del municipio, hablo de Citara, del Dorado, desde luego, que podamos darles una alternativa de salida hacia la carretera Jorobastula, que es una salida importante, sin la necesidad de que tengan que pasar por la zona centro del municipio. El ordenamiento comercial es importante, desde luego también entiendo que parte de nuestro conflicto muchas veces se da porque tenemos una gran cantidad de comercio, no estoy en contra de mis vecinas y de mis vecinos comerciantes. Me agrada que tengan la iniciativa de salir adelante, así somos los huetoquenses, no nos dejamos vencer, siempre buscamos una alternativa honrada para poder salir y sacar a nuestras familias adelante, lo único que nos hace falta es ponernos de acuerdo, darle ordenamiento y generar nuevas alternativas, nuevas vialidades, por supuesto. Entonces, estoy seguro que con el apoyo podremos salir adelante y darle una alternativa de salida a nuestras vecinas y vecinos del Dorado, de Citara, de Barranca, de Santa María, por supuesto, para evitar el congestionamiento que tenemos en nuestra zona centro. Los retos importantes, desde luego, es mantener la cercanía con la ciudadanía, que podamos seguir haciendo y enalteciendo los gobiernos de Acción Nacional. Desde luego, el compromiso es que Acción Nacional siga siendo referente en este municipio de Huetoca porque hemos hecho las cosas bien, porque se ha trabajado de manera correcta. Entendemos que puede haber un desgaste, pero yo creo que la ciudadanía de Huetoca reconoce los gobiernos de Acción Nacional, entonces, es algo que estaremos trabajando con ellos. Pues, agradecerles, agradecerles, amigos de Panal, por supuesto, sus atenciones, decirles a tu foro, Ricardo, que estoy muy contento, pero sobre todo muy comprometido. Quiero ser digno, representante de los gobiernos de Acción Nacional, desearles que tengan un 2022 lleno de éxitos, lleno de salud, por supuesto, que nos cuidemos porque ese virus no se ha ido, aquí sigue, pero es importante mantener las cuestiones de sana distancia, por supuesto, y pedirles que no dejemos de apoyar. Aquí estamos, nuestras autoridades, dando la cara por los gobiernos de Acción Nacional. Feliz año a todas y a todos. Panal TV